Tras luchar contra el COVID-19, este 30 de julio falleció de un paro cardiorrespiratorio a los 55 años de edad del actor y comediante Sammy Pérez. Hace apenas unos días, familiares del artista habían informado que la salud de Sammy mejoraba. Sin embargo, durante la madrugada de este día fue confirmada la noticia de su fallecimiento. En la cuenta oficial de Instagram del comediante se notificó que sufrió un infarto cardiovascular a las 3.50 horas de este 30 de julio, por lo que su corazón dejó de latir, perdiendo así la batalla contra el coronavirus. Nacido en el estado de Puebla en 1965, Samuel Sammy Pérez fue un actor y comediante mexicano que se hizo famoso tras sus apariciones en cápsulas junto a Eugenio Derbez en el programa XH Derbez. Participó además en programas especiales de Televisa e hizo dupla con Miguel Luis, Agencia Informativa de México.